Muy buenas chavales, soy Cramelo y estamos en Rainbow Six Age Amigos, hoy vamos con una nueva guía de operadores defensores Tenemos en este caso la guía de Lesion Un operador que prácticamente fue meme durante muchísimo tiempo En el momento en el que estaba muy roto Y con roto me refiero a que en su momento cuando tirabas una trampa de Lesion Y un enemigo la pisaba, le quitaba 10 de vida Además de ir quitándole 6 de vida cada X tiempo Era una locura, la verdad Hoy en día ya está algo más nerfeado, está algo más equilibrado Igualmente sigue siendo un personaje bastante bueno e interesante Gracias a que? Obviamente gracias a sus minas GU Que dice por aquí Mina tóxica que inyecta un compuesto capaz de herir al enemigo y limitar su velocidad Es una velocidad de 2 y salud de 2 Y prácticamente en resumen su vida trata de tirar minas Tiene un total de 8, aunque estas 8 se van haciendo O mejor dicho se va recargando una cada 30 segundos Hasta un máximo de 8 trampas, vale? En principio empiezas con una y cada 30 segundos vas teniendo otra trampa Como ya he comentado hasta un máximo de 8 trampas o minas GU El enemigo al pisarlas no se hará daño Pero cada 3 segundos le iré quitando 6 de vida al atacante que haya pisado esa trampa Por eso es tan importante que al atacante se le quite lo antes posible Ahora bien, aparte de para herir y para hacer daño En este caso a los atacantes también sirve para detectar a los atacantes Ya sea para evitar que estén ruseando Ya sea para, oye, que voy con lesión de romer Pues mira, me pongo una trampa justamente aquí Aquí en esta puerta y en este pasillo ¿Para qué? Para así yo tener como ¿Voy a jugar solo el romer? Vale, no pasa nada Me cojo un lesión y pongo trampas a mi alrededor ¿Para qué? Para yo poder cubrir una ventana Un camino, una puerta o lo que sea Y saber que por otro lado tengo mis minas GU Que me van a advertir Ya que en este caso para mi lesión es como el chivatillos Y por cierto, acabo de decir que sí Que este personaje se puede jugar como romer Ahora bien, ¿qué función tiene como tal? Aparte de la de romer También su rol principal es ser support Porque sí que es cierto que este personaje puede estar perfectamente jugando Él solo fuera de punto Ya que gracias a sus minas GU Como yo los llamo, a sus chivatillos Puede acaparar bastante terreno, bastante parte del mapa También puede quedarse en punto Puede ser un personaje support ¿Vale? Para ayudar al equipo Por ejemplo, oye, me voy a quedar en punto Venga, pues pongo una trampa justamente detrás de esta ventana Pongo una trampa también justamente en este pasillo Para cuando vengan Pongo una trampa justamente en esta zona Porque una cosa muy guay en este caso Que tienen las minas GU Es que en el momento que tú te comes una mina trampa En este caso, imagínate que eres un atacante Pues bien, en el momento que el atacante se come esta mina GU Esta trampa Uno, no puede correr hasta que se quite esta trampa Dos, le va a ir haciendo daño cada tres segundos Hasta, pues si no se la quita Se puede morir por esta trampa Tres, si la persona que se come la trampa Tiene el sedax y quiere plantar No puede plantar ¿Por qué? Es fácil El botón o la tecla con el que tú plantas Es el mismo botón y tecla Con el que tú tienes que quitar la trampa Por tanto, antes de que tú puedas plantar Tienes que quitarte la trampa Por eso es tan importante saber utilizar Y saber poner bien estas minas GU Pero bueno, gente Ya he visto un poquito el resumen de su personaje y tal Vamos a ir a ver el armamento Porque es bastante bueno Amigos, tenemos tanto la Six-12 Que es una escopeta, personalmente, para mi gusto De las peores del juego No la recomiendo ni por asomo Tenemos, como veis, también la T5 SMG Que en este caso, la T5 Como yo ya tengo equipada Es holográfica A o punto rojo B ¿Vale? Son las holográficas o las minas Que más me gustan a mí, personalmente El tema de cañones Como ya sabéis, actualmente El cañón ampliado lo que hace Es darte un 15% de daño Como estáis viendo justamente por aquí De tener 28 de daño A tener 32 Como ya sabéis, igualmente El silenciador ya no te quita daño ¿Vale? Por tanto ¿Cuáles serían los mejores cañones? Para empezar Reductor de fogonazo Y ahora bien Si te da muy bien en este caso Controla el arma Porque en este caso no tiene demasiado retroceso Te pones el cañón ampliado ¿Para qué? Para que te dé algo más de daño ¿Que no? Bueno, pues ya te pones el silenciador Que en este caso La ventaja del silenciador Lo ya lo he comentado muchas veces Es que como ya no te quita daño La ventaja que tiene Es que el enemigo no va a saber Desde dónde le disparas Pero bueno, prosigamos Y de empuñaduras Tenemos tanto la empuñadura vertical Como la empuñadura en ángulo ¿Cuál es mejor? En este caso La empuñadura vertical Lo que hace es que tienes menos retroceso Cuando disparas Y por el contrario La empuñadura en ángulo Lo que hace es que apuntes mucho más rápido En este caso Te va a meter algo más de retroceso Porque es normal Pero bueno Si no se te da muy bien controlar el arma Empuñadura vertical ¿Para qué? Para que te reduzca el retroceso vertical Que si te da muy bien Y eres una máquina y tal Pues te pones empuñadura en ángulo Yo lo tengo puesto así Porque es la que me gusta como tal El láser No recomiendo nunca La verdad Como veis De secundaria tenemos la Q929 Una pistola bastante guapa No engañan Está bastante bien ¿Qué le pondría? Pues da exactamente igual Tanto el freno de boca Como el silenciador Recomiendo enormemente el silenciador Por lo dicho Ya no quita ese daño Que quitaba en su momento Por lo que ahora son todo ventajas El silenciador Y láser siempre en las pistolas ¿Vale? Y por último De dispositivos Tenemos tanto granadas de impacto Como cámaras antibalas Casi siempre voy a recomendar El tema de las granadas de impacto ¿Por qué? Porque ya no solo para Por ejemplo Cuando eres romer Irte por ahí Para romper alguna ventana Y sorprender al enemigo y tal Obviamente para eso Están las granadas de impacto Los romers Para sorprender al enemigo Salir por una puerta Romper una clima Que no puedes romper de otra manera También vamos a poder utilizarla Para cuando no haya Ningún software en defensa Es decir Un software en un personaje Que puede romper una pared blanda Por ejemplo Un smoke La escopeta Un orex a puñetazos O mejor dicho A pechazos ¿Vale? En el momento que no haya personajes Que puedan romper Para hacer rotaciones Pues oye Te coges una granada de impacto Y listo Vale igualmente Yo siempre recomiendo Granada de impacto Anja o una Aja soft breacher ¿Vale? Ahora bien ¿Contra qué es bueno este personaje? ¿Contra qué es bueno Lesión? Sobre todo Este personaje es muy bueno Para parar ofensivas Ya sea Imaginaros que viene Ruseando una knock O que bueno Tú no puedes saber Quien está ruseando Pero imaginaros que Oye Para evitar que venga Alguien ruseando Pues mire Voy a poner esta trampa De lesión justamente aquí Esta otra por acá Voy a cubrir Todas las posibles entradas Que tengamos hacia el punto ¿Para qué? Para obviamente Nosotros saber Si alguien ya está aquí Dos Para evitar un posible ruseo Porque como he comentado En el momento Que un atacante Se come esta trampa De lesión O esta mina No puede correr ¿Vale? Lo único que puede hacer Es pues eso O se tira al suelo Levantarse Agacharse Pero no puede correr ¿Vale? También puede caminar Puede andar Pero correr Eso Olvídate amigo También es muy bueno Para saber Donde está el enemigo Porque como ya he comentado Al tener una mina Cada 30 segundos Hasta un total De 8 minas Lo que va a ir haciendo Es diseminando En este caso Todas estas trampas Alrededor del punto O alrededor de él Imaginaros por ejemplo Como ya he comentado Que estoy romeando Yo en una planta Estoy defendiendo Una posición Yo en solitario Y solamente puedo cubrir Esta posición Pero hostias Me pueden venir Por la espalda ¿Qué hago? Pues pongo justamente Estas trampas Tanto en la puerta Donde me puedan entrar O en la ventana Incluso en el pasillo Justamente en la posición Donde los enemigos Van a tener que entrar ¿Para qué? Para que en el momento Que hostias Vale esta trampa Como tal al inicio No quita vida Al cabo de unos segundos Si que la quita Quita poco 6 de daño Vale Pero en este caso Lo más importante Es que a nosotros Nos ha advertido De que había un enemigo Por tanto Este personaje No se utiliza Tanto por el tema Del daño Que puede hacer Sino por lo que puede causar Porque si ¿Qué le he quitado? 6 de daño 12 de daño Vale Pero al menos Ya sé que ese enemigo Está ahí Por tanto Yo tengo que estar Precavido de ese enemigo También es muy bueno Obviamente Contra escudos ¿El por qué? Contra enemigos Que tengan una movilidad Muy baja Este personaje Viene muy muy bien Es bastante sencillo El momento que tú A un montaña Ese personaje En este caso Montaña No puede correr Un escudo Que no puede correr Y tiene tan poca capacidad De armamento Tan poca cadencia Como tal De disparo Es literalmente Una baja muy fácil Como ya he comentado También al principio El tema de para plantar Estas minas Tú las pones Donde se suele plantar De normal la bomba O el sedax Y lo que vas a hacer Es que Uno La persona que vaya a plantar Justamente se coma la trampa Si va corto de tiempo En este caso No le va a dar tiempo a plantar Porque se come la trampa Tiene que quitarse la trampa Y luego tiene que ponerse a plantar ¿Vale? Eso realmente lleva un tiempo Y gente De momento Todo lo que he visto Son cosas buenas ¿Vale? Es un personaje bastante chulo Tenía hasta 8 trampas Y encima esas trampas Como ya he comentado Se hacen invisibles Nada más lanzarlas Pero ahora bien ¿Qué counters tiene? ¿Qué personajes Le hacen counter a Lesion? Pues bien Para mi gusto Uno de los mayores counters Que tiene en este caso Lesion Es uno Twitch ¿El por qué? Porque obviamente puede destruir Sus trampas ¿Vale? Y es bastante sencillo Las minas Son muy débiles ¿Vale? Tanto a disparos Se rompen Cuerpo a cuerpo A ver Cuerpo a cuerpo Tú de que alguien vaya a romper Una trampa Ve este estilo Cuerpo a cuerpo Pero se puede romper Cuerpo a cuerpo Con explosivos Se puede romper fácilmente ¿Vale? Ya que en este caso Si tú tiras una explosión O hay un explosivo Cerca de una mina La mina se va a romper Tan sencillo Como se acerca El drone de Twitch Dispara con ese drone De pichón Y ya estaría Las pens Ya no solamente El de Thatcher Ya el de los demás Operadores En ataque Una vez que tiran Esta pen Este pulso electromagnético A esta mina Esto es un dispositivo Como tal electrónico Por tanto Al ser electrónico Lo que hace es Deshabilitarlo Se queda inactivo Durante unos 10-15 segundos Y luego vuelve a activarse Automáticamente ¿Vale? Esto obviamente depende De lo que se le tire Si le tiras una pen De Thatcher 15 segundos Si le tiras una pen De operador Normal corriente en ataque Tira 10 segundos Esta inhabilitación Como ya he comentado Uno de los grandes counters Es Twitch Pero también es IQ ¿El por qué? Porque IQ puede ver Todos los dispositivos enemigos Y esto Como ya justamente he comentado Lo es Por tanto Si en equipo enemigo Hay tanto una IQ Hay una Twitch Obviamente Estos operadores Van a hacerte bastante counter Por lo que intenta Más o menos Esconder o que no sean Demasiado obvias Estas trampas Porque entonces Te las van a destruir ¿Vale? Que igualmente Si hay una IQ En el equipo enemigo Debo donde las pongas Porque te las va a ver Pero bien Ahora temas combos ¿Qué operadores vienen muy bien Para jugar junto a Lesion? En este caso Tanto Thor ¿Por qué? Vamos a ser muy claros gente En este caso Lesion lo que hace es Hacer ralentizar O ralentiza al enemigo Además de hacerle daño Y te hace Y además de ralentizar Evita que pueda correr alguien Por ejemplo Una trampa de Thor Es muy buena Para hacer combo con Lesion ¿Por qué? Se come la trampa de Lesion Ese operador No puede correr Tiene que quitarse Primero la trampa Se activa la trampa de Thor Que está justamente Pegada a la trampa de Lesion Y vaya Tenemos una trampa mortal Por lo que en este caso Thor y Lesion Son un combo bastante bueno Al igual que ocurre con Thor Cualquier operador Que haga denegación de área Como por ejemplo Cualquier operador Que tenga trampas Ya sea un smoke Que en el momento Que tú con este operador Pichas a alguien No puede correr Una granada de smoke Le va a quitar bastante daño Lo mismo pasa con Goyo En el momento Que una persona Se cae a la trampa de Lesion Le pegamos un disparo Por ejemplo A algún Goyo Que haya por ahí cerca Ese operador se quema Tiene que correr Pero vaya No puede correr Justamente por la trampa De aquí Nuestra miguito Lesion Y le podemos quitar bastante daño Más de lo mismo Ocurre con Tachanka Más de lo mismo Puede ocurrir con cualquier operador Cuya habilidad sea una trampa Ahora bien ¿Cómo utilizaría este personaje? Como siempre lo suelo jugar Literalmente es Romer ¿Vale? ¿Pero por qué? Porque mi estilo del juego Es justamente ese De ser Romer De estar por fuera del punto Me parece un operador Y ya me parecía en su momento Un operador muy guapo Justamente por eso La velocidad como estáis viendo Es un operador de 2 de velocidad Es decir Es un operador que bueno No es el más rápido Pero tampoco es el más lento Además tiene una salud Más o menos moderada El que puedas cubrir Tantísimas zonas O tantísimas partes del mapa Simplemente tú solo ¿Vale? Porque realmente eres tú Una única persona La que puedes cubrir Muchísimos flancos Está muy bien Porque tú te puedes cubrir Una posición Pero sin embargo Sabes que te pueden venir Por atrás No pasa nada Te pones una trampa ahí Otra justamente En otro lugar donde te puedan venir Literalmente te cubres Una planta entera tú solamente Además como ya he comentado Esto te hace de chivato Ya que tú puedes ver Perfectamente donde está La trampa colocada Y en el momento que alguien Activa la trampa Tú puedes hacer por ejemplo Wallbang justamente A donde tenías la trampa Que no Pues oye Ya sabes que por lo menos Por ahí viene un atacante Así que tienes que tener Mucho cuidado Ahora bien ¿Dónde colocaré yo Estas trampas? Pues a ver Ya no solo detrás de ventanas Detrás incluso de las puertas Delante de las puertas En pasillos en los que Obviamente el enemigo Y esto quiere aclarar Una cosita gente Que acabo de caer ¿Dónde se ponen Como están las trampas? Tienes que ponerte Donde tú sabes Justamente en el medio ¿Vale? ¿Por qué? Porque igual el enemigo Se echa hacia un lado Para ir picando en la posición Por ejemplo las escaleras Las escaleras es algo Un truquito bastante fácil Es cuando tú vas subiendo Una escalera Si vas subiendo en este caso De derecha a izquierda Es decir que primero Vas hacia la derecha Y luego vas subiendo hacia arriba Lo que tienes que hacer Es poner la trampa A la derecha de la escalera ¿Por qué? Porque una persona Cuando va piqueando Va piqueando lo más abierto posible ¿Vale? Como justamente estaría viendo Ahora de fondo ¿Vale? No vas a ir piqueando Por ejemplo por la izquierda Porque tienes mucho menor ángulo Tienes mucho menos recorrido Por tanto Uno de mis consejos En este caso más fuertes Es poner las trampas Donde va a pasar el enemigo Y eso tienes que saberlo tú Porque tú vas a saber Cómo jugar O cómo moverte Mejor dicho ¿Vale? Tú ponte a pensar Vale Si yo subo por esta escalera ¿Dónde pondría la trampa? Vale Si yo subo por esta escalera ¿Por dónde la subiría? Por aquí Vale Voy a poner justamente la trampa aquí Si yo voy a entrar a esta habitación Vale ¿Por qué posición O por qué lado de la habitación Voy a pasar? Vale Pongo la trampa justamente ahí Literalmente es lo que yo utilizo Y se la comen prácticamente El 90% de las veces Obviamente Si ya tienen personajes como Twitch, IQ O me han visto ponerlas con drones Tené en cuenta que Si me han visto ponerlas Las van a destruir Pero bueno gente Hasta aquí en este caso La guía de Lesion Lesion como tal Y he comentado justamente en el principio Me parece un pedazo de personaje Justamente por eso Si eres un jugador Que juega en solitario Que juega en este caso O sueles jugar solo En lugar de con amigos tal y cual Como en este caso soy yo ¿Vale? Lesion te viene muy bien Te pones de romer Te tiras por ahí las trampas Y te pones a cubrir muchas posiciones ¿Que no? Que te gusta más jugar en punto Igualmente te viene muy bien Pones las trampas Detrás de los judos Detrás de alguna puerta Justamente en un pasillo En el que vayan a entrar En la posición de bombas Donde tengan que plantar No sé Creo que todo es bastante guay Bastante sencillo Y sobre todo Es ponerte a pensar Donde va a ponerse el enemigo Amigos Sin más Obviamente te agradezco Un buen ratito de 2000 likes Para más videitos como estos Y nos vemos en el siguiente vídeo Con más y mejor Por cierto Recordad que tenéis justamente En la descripción Y también al final de este vídeo Una lista de reproducción De todos los operadores Tanto atacantes como defensores Pero bueno gente Sin más De contenido de Rainbow Sixage Amigos Un placer en el siguiente vídeo Con más y mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido En mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego eh Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes No te preocupes Gracias.